En los últimos meses han circulado especulaciones en la prensa sobre una posible reconciliación entre los príncipes William y Harry, junto a Kate Middleton y Megan Markle. Sin embargo, la reconocida experta en realeza Johnny Bond ha salido al paso para desmentir esta versión. Hola a todos los amantes del entretenimiento bienvenidos a un nuevo video de Estrellas en el Radar. No te pierdas las últimas noticias explosivas sobre tus celebridades favoritas y entérate de todos los nuevos escándalos y revelaciones impactantes. Ingresa ya mismo a nuestra nueva página web, el link está en la descripción. Bond, quien fuera corresponsal de la Casa Real Británica para la BBC durante 15 años, aclaró que Kate no ve factible una pronta reparación en su relación con el príncipe Harry y Megan luego de los complejos acontecimientos recientes. En declaraciones a la revista OK, la experimentada periodista explicó que la ahora princesa de sociales aún se sentiría muy dolida por las polémicas declaraciones de los ASICS contra la familia real en entrevistas y libros. Herida e insultada se ha sentido Kate por las cosas que Harry y Megan han dicho. Ella y William han llegado a la conclusión de que la ruptura con Harry no se puede arreglar en un futuro cercano, afirmó Bond. A su juicio, Kate consideraría la situación lo suficientemente grave como para no vislumbrar un acercamiento a corto plazo. Simplemente espera que el tiempo ayude a calmar las tensiones entre los otrora llamados Fab Four. Bond enfatizó que la esposa de William se habría sentido muy afectada por cómo su cuñado y Megan la retrataron públicamente, dañando su intachable imagen dentro de la monarquía británica. La experimentada comunicadora reiteró que no prevé un acercamiento entre ambas familias mientras permanezcan resentimientos tan profundos de parte de los ASICS hacia la corona. Cabe recordar que Kate habría tenido un desagradable altercado con Megan pocos días antes de la fastuosa boda real de los duques de ASICS en 2018, episodio que marcó un punto de quiebre. Desde entonces han circulado rumores sobre la tensión entre las dos cuñadas, exacerbadas por declaraciones de Harry y Megan a la prensa estadounidense criticando a la familia real y acusándolos de racismo contra Archie. Si bien su última aparición conjunta en el funeral de Isabel II pareció conciliadora, los expertos creen que fue solo una tregua temporal por respeto a la difunta reina. Pero la distancia emocional se habría mantenido. Al parecer, la paciencia de Kate se habría agotado luego de las reiteradas controversias desatadas por los ASICS, al punto que ya no tendría mayor interés en retomar la relación con Harry y Megan pronto. A eso se suma que los nuevos príncipes de Gales estarían abocados a sus deberes reales tras la proclamación de Carlos III, por lo que una reconciliación con los ASICS no sería ahora prioridad. Mientras tanto, el Palacio de Kensington no se ha referido a estos rumores sobre la postura de que era ante una eventual reconciliación familiar con los ASICS. Pero las declaraciones de la respetada Jan y Van dejan entrever que la anhelada recuperación de la relación entre los dos matrimonios reales podría tomar más tiempo del esperado. Según los expertos, se requerirá de mucha diplomacia y buena voluntad de ambos bandos para restaurar la confianza tan deteriorada, si es que aún queda algún vínculo que rescatar. Por ahora, la famosa Fab Four que alguna vez simbolizó el futuro de la corona luce más fragmentada que nunca tras años de roces y controversias públicas. Y al parecer, Kate habría perdido la esperanza de poder algún día retomar la cercanía que tenía con Meghan cuando recién se integró a la familia real como flamante esposa de Harry. Solo el tiempo dirá si la turbulenta fraternidad entre los hijos del rey Carlos III logra reconstruirse con paciencia, empatía y madurez. Pero por ahora, la princesa de Gales se mostraría resignada a mantener las distancias con el polémico príncipe Harry y su esposa Meghan. Una lástima para quienes guardaban esperanzas de ver nuevamente a los dos glamorosos matrimonios reales compartiendo en armonía, superando malentendidos. Quizás el futuro pueda cambiar. Pero no será nada fácil restaurar los profundos quiebres entre los Asics y el resto de la familia real británica. El mismo príncipe William habría perdido la confianza en su hermano menor luego de tantas controversias desatadas por las declaraciones de Harry y Meghan contra la corona. Como heredero al trono, William priorizaría ahora a preservar la estabilidad de la monarquía por sobre una reconciliación prematura con su hermano rebelde. Incluso, según algunos reportes, el nuevo príncipe de Gales estaría dispuesto a conversar con Harry, pero no confiaría en tener un acercamiento real con Meghan, a quien responsabiliza de dañar al palacio. La relación de los dos hijos de Carlos III y Lady Di claramente no volverá a ser la misma cercana y cómplice de antaño. Demasiadas heridas se han abierto de por medio. Para Kate Middleton, tampoco ha sido fácil digerir que Meghan la acusara de hacerla llorar antes de su boda, cuando ella asegura que ocurrió al revés. Un duro golpe que tardará en superar. Así las cosas, a menos que Harry y Meghan se retracten públicamente y asuman responsabilidad por el daño causado, no se avisora una pronta reconciliación familiar. Incluso si eventualmente los Asics regresaran a vivir a Reino Unido, ya no gozarían del mismo estatus y cercanía con la corona. Su credibilidad ante la opinión pública británica también ha sido fuertemente dañada. Por el bien de la monarquía, la familia real preferiría mantener las distancias con la controvertida pareja por ahora. Y según Jenny Bond, Kate Middleton coincide en esa postura cautelosa. La esperada recuperación de la dinámica de los Babford que alguna vez representó el futuro de la realeza, hoy luce cada vez más lejana luego de tantas discrepancias ventiladas públicamente. Quizás con los años, las aguas se calmen y surja una oportunidad genuina de reconciliación y entendimiento. Pero expertos como Bond advierten que ese momento aún no ha llegado, y podrían no llegar pronto. Por ahora, los Cambridge parecen haber vidado la página y preferirían centrarse en sus deberes reales, dejando atrás los conflictos con Harry y Meghan. Solo ellos cuatro conocen a ciencia cierta el estado actual de sus vínculos familiares. Pero todo apunta a que la ansiada recuperación de su unión tomará tiempo, esfuerzo y mucho diálogo sincero, si es que aún desean recomponer esa relación fracturada. Recuerda comentar de dónde eres para saludarte en el próximo video. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio de estrellas en el radar y estar al tanto de todas las novedades sobre los famosos del mundo. Nos vemos en la próxima.